Somos una oficina más del programa ENSI, Programas Sociales de la Municipalidad Puerto Cortés, desde hace varios años, en el servicio ENSI a la persona adulta mayor y personas con discapacidad. Estamos aquí para brindarle apoyo y le hemos brindado apoyo a los grupos de personas en medicamentos, alimentos y otros tipos de ayudas como equipo ortopédico, porque actualmente, debido, creo yo, a la pandemia, las personas con discapacidad han generado, de repente, un tipo de angustia o ansiedad y muchas personas, hemos notado, están causando problemas de salud como derrames, problemas que les impiden su debida locomoción. En el reciente pasado, pues teníamos un programa aquí que se llama La Tarde Recreativa, donde teníamos una media, más o menos entre 60 a 80 personas, entre hembras y varones. Los días martes a la una y media empezamos con ese evento y tenemos planificado, según esto vaya pasando, volver a este programa, ¿me entiendes?, lo que es La Tarde Recreativa. Yo, en lo personal, sugiero a las familias que traten de entender al adulto mayor, porque el adulto mayor está viendo todo su entorno. La persona con discapacidad también lo ve. Ya ellos se sienten, de repente, como personas que ya no significan para nadie nada, incluso dentro del hogar y en la sociedad. Entonces, la familia debe hacer entenderle al adulto mayor que cuentan con el apoyo de ellos, honrar a sus padres, porque ellos se sienten como despreciados. Entonces, durante este tiempo de pandemia hemos generado todo tipo de ayuda y acercamiento medianamente hemos podido. La Alcaldía de Puerto Cortés, por la gestión del licenciado Ramos, siempre ha estado al pendiente de generar el apoyo. Si ellos no pueden ir, nosotros vamos hacia ellos. En verdad, hemos hecho este trabajo, el cual nos sentimos muy honrados en hacerlo, en verdad, porque de cerca hemos podido ver el problema social que estamos pasando, debido a las tormentas y todo esto. Para poder obtener la afiliación al programa adulto mayor y personas con discapacidad, necesitamos tener dos fotos tamaño carnet y la fotocopia de la cédula. Le brindamos su respectivo carnet de manera gratuita. Esto significa que la persona puede hacer sus reclamos en los descuentos en diferentes áreas, como puede ser la salud, en los restaurantes, en los supermercados, a los derechos que ellos tienen como tal, por tener y portar el carnet de la tercera edad y él, la persona en condición de discapacidad. Los horarios de atención nuestros en la oficina es de siete y media a cuatro de la tarde. Estamos ubicados en la primera avenida, en el barrio Copén, Cabildo Viejo ahora. También funciona aquí la biblioteca virtual. ¡Gracias por ver el video!